Yo pienso que actualmente la presidenta de la república tiene que poner orden en el país, tiene que garantizar la seguridad en el país. Vivimos en un estado de derecho. Muy buenas tardes, Karina, un placer. Muy buenas tardes. Congresista, usted ganaba, porque justo me he agarrado leyendo los sueldos, usted ganaba mucho menos cuando estaba fuera del Congreso de la República. Karina, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Yo trabajo hace muchísimos años antes de ser parlamentario. Trabajé, ingresé a la URD al Parlamento Nacional el 6 de junio de 2005 y trabajé por 16 años. Yo he sido empleado público, he sido personal nombrado en el Congreso de la República. ¿Ya? Sí, pero mi pregunta es otra. ¿Usted tenía un sueldo anual de 308 mil 400 soles? Pero el tema, yo al Parlamento Nacional no he ingresado por tema de sueldo. Yo he ingresado para trabajar, para representar a mi región y para trabajar por el país. Solamente es una pregunta, digamos, para tratar de comprender por qué no se quieren ir. Yo creo que no se trata de por qué no quieres irte. Yo, como parlamentario, estoy actuando con mucha responsabilidad. Tengo 38 proyectos de ley que he presentado. Tengo nueve leyes publicados en el diario oficial del peruano. Tengo varios proyectos de ley ya sostentados en los diferentes, en los 24 convenciones que existen, listos para el dictamen. Yo entré al Parlamento para trabajar, para trabajar por mi región y para trabajar por el país. Muy bien. ¿Cuál es su posición respecto al adelanto de elecciones? Karina, un adelanto de elecciones cuando el país se está quemando, cuando el país está en convolución, yo creo que no nos va a garantizar y no nos va a llevar a nada. Un adelanto de elecciones, sí, cuando el país está pacificado, cuando el país está en tranquilidad. ¿Qué nos garantiza de aquí de un año o dos años vamos a estar en la misma situación? Más aún, en la Comisión de Constitución no han aprobado las reformas mínimas. No hay unas reformas políticas, no hay unas reformas electorales. Muy bien, entonces, ¿qué cree usted que se debería hacer? ¿Cuál es la salida que le ve a esta situación? Porque la presidenta de la República ha dicho que ella quiere adelantos de elecciones. Así como nadie la puede obligar a renunciar, nadie la puede obligar a quedarse los años que quedan, ¿no? Hasta el 2026. Entonces, ella ha propuesto el adelanto de elecciones. Entonces, los que no quieren que se vaya... Karina, la presidenta de la República... No la pueden obligar a que se quede. Karina, la presidenta de la República, cuando asumió por sucesión constitucional en el Himesiclo, en el Pleno del Parlamento, ha manifestado que ella se quedaría hasta 2026. Y después, en el mensaje de la nación, presentaron un proyecto de ley para el 2024. Después, hace una semana y medio, vinieron con un discurso para 2023. Yo creo que también ellos tienen que tener un discurso coherente. No pueden decir, hoy día digo otra cosa y mañana salgo diciendo otra cosa. Yo creo que hay que ser totalmente responsables. Y en la constitución política, la elección de las autoridades es por los cinco años. Y ahora, la población también tiene que aceptar la responsabilidad. Que ellos también eligieron a sus autoridades. Ya, pero no lo comprendo. Yo entiendo que ella juramentó hasta el 2026. Pero después, en mensaje a la nación, le dijo al Perú, así como el dictador o el cuasi dictador, el golpista Pedro Castillo, dijo a nivel nacional, en mensaje, que quería cerrar las instituciones y por eso está preso, porque un mensaje a la nación es, pues, dirigirse a todo el país, le dijo que ella iba a recortar su mandato. Bueno, entonces, ya se lo dijo a todo el país, no se va a quedar más. Usted no la puede obligar tampoco. Bueno, la decisión tendrá que tomar la presidenta de la República, estimada Karina. Ella tiene que tomar una decisión. Por eso, pero usted me está hablando como que si ella se quisiera, o como que ella se tiene que quedar hasta el 2026. Pero yo no lo puedo hablar como congresista de la República a nombre de ella. Yo no lo puedo hablar, la decisión tiene que tomar la presidenta de la República. Por eso, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Por eso, yo pienso que actualmente la presidenta de la República tiene que poner orden en el país. Tiene que garantizar la seguridad en el país. Vivimos en un estado de derecho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2026? Bueno, Karina, la decisión tiene que tomar la presidenta de la República. Yo le estoy preguntando su posición. No estoy entrevistando a la presidenta de la República, estoy entrevistando a Wilson Soto. Por eso, reitero, yo como parlamentario, nosotros aquí en el Congreso de la República, lejos de tener algunas discrepancias, estamos actuando con mucha responsabilidad. Bueno, no le entiendo. ¿Cuál es su posición? ¿Usted quisiera que la presidenta se quede hasta el 2026 o que se recorte el mandato al 2024? ¿Cuatro? Estimada Karina, la renuncia es un asunto netamente personal de la presidenta de la República. Yo no le estoy hablando de una renuncia. Ella ha presentado un proyecto de ley para recortar el mandato. Karina, en el Parlamento, en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, estipula claramente los proyectos que ya se han tocado, vinculados a la misma materia que se ha archivado. No pueden volverse a tocarse en la misma legislatura. Y el Congreso de la República determinará el pleno, el seno del pleno del Congreso de la República, se acordará en este caso ya la legislatura, va a comenzar el 16 de febrero. Ya, pero usted no tiene una posición, no tiene un argumento, no tiene que decirle a sus electores, esta es mi posición y esto es lo que voy a defender. Yo quiero que la presidenta se quede hasta el 2026, yo quiero que hayan elecciones el 2024. A mí me parece que esto debe ser así. ¿Cuál es la posición de su bancada? Mira, yo soy de la idea que ahorita, ahorita, que la presidenta de la República tiene que pacificar el país. Tiene que, tiene que, con sus ministros, salir a todas las regiones al explicarlos a la población, trabajar de la mano con sus autoridades. Porque tampoco no podemos estar, cada un año, cada dos años, estar cambiando a las autoridades y la población también, quien no puede aceptar sus responsabilidades. Finalmente, ellos eligieron a las autoridades. La señora Dina Boluarte ha estado en la plancha del expresidente Pedro Castillo. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, eso, para yo interpretarlo, quiere decir que ella culmine el mandato hasta el 2026. Por eso, la decisión está, la decisión está netamente en la presidenta de la República. Usted debe estar peor que Pilatos. ¿Quién le entiende? Por favor. No tiene posición. Usted no tiene una posición clara. Tenemos una posición. Vayamos a un adelanto de elecciones cuando el país esté pacificado. Pero sí, con unas reformas mínimas. No podemos pretender ir a un adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego. Es un círculo vicioso donde no podemos salir porque cada dos años, cada un año, están cambiando las autoridades. Muy bien. Entonces, hasta este momento no hay fecha firme. Yo estoy en el Parlamento bastante tiempo. He visto de cerca los debates. Decían el Congreso anterior, que cuando quería aprobar la reforma, decían, no, este Congreso está deslegitimado. Este Congreso no puede aprobar que sea el próximo Congreso. Y lo mismo ahora el Congreso de la República, que asumió en el año 2021, dice, No, este Congreso está en la misma situación. Está deslegitimado. No pueden aprobar. Tienen que aprobar el Congreso que va a entrar. Yo creo que es la responsabilidad, la gran responsabilidad de los actuales parlamentarios. Y en la Comisión de Constitución, hoy día también hemos debatido dos importantes proyectos de ley de reforma política. Muy bien. Entonces, ojalá que sus electores lo puedan haber entendido bien, porque en realidad hay mucha palabra, pero nada cierto, porque la gente está esperando fechas. Si usted me dice que se pacifique el país, pero esto tiene algún término, es decir... Karina, yo le... Somos 33 millones de peruanos. Entiendo, la manifestación es una manifestación... En la Constitución política dice el artículo 2 y el inciso 12 a una marcha pacífica. Totalmente de acuerdo. Pero hemos visto también en estas marchas no había una agenda social. Los manifestantes o los marchantes decían cierre de Congreso que no se va a dar. Señor Wilson Soto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una plataforma política y lo único que quiero saber es su manera de ver las cosas. Yo no lo voy a criticar si usted me dice que se queda hasta el 2026. Lo dice el almirante Montoya a cada rato. Cada uno tiene que tener su posición y decirla claramente. No tratar de envolverla en papel de regalo. Hay que decirlo para saber qué es lo que se piensa. Esto es lo único que le pido. Sinceridad. Estoy diciendo, yo soy respetuoso de la Constitución política y en la Constitución política dice la elección de los congresistas es por cinco años. Ya, entonces que los congresistas se queden. ¿Y la elección de la presidenta? Igual. La señora Tina Boluarte ha asumido por su asociación constitucional. Ya, y si ella pide un recorte de elecciones como lo ha venido pidiendo, ustedes no la pueden amarrar en el cargo. ¿Qué se hace? Yo creo que nadie se está amarrando aquí, Karina. Nosotros, los parlamentarios, bueno, aquí en Congreso somos 130 congresistas. Cada congresista piensa distinto, representa diferentes partidos políticos. Bueno, lamentablemente, en los últimos tiempos hemos tenido problemas para buscar consensos. Sí, claro. Sí, tienen problemas para buscar consensos y también para hablar con un poco de sinceridad.